Esto es absurdo, es un error Cuando pasa esta hora, ya les digo que no tiene que soñar Y que me escuche, se sumió, y de al final el público Voy a contar la historia de la mano Hace un año que nos vimos, como lo que nos hicimos Los dos compartimos el corazón Y cuando se se casan, me encantan hablar No pido tu favor Hoy renuncio, se abandona, y vengo dispuesto a todo Y un dolor mío, un chocerano Los amores, amigas, 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 amigas No salgo de este necesito, es un poco que no hay Como yo, casita linda, ay Dios, y te casas Y llevarás mi vida Es como fin, un amor de la nuestra historia La base, dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor, por Dios, me capacita Recordemos nuestras vidas Cuando digo que el dominio no me encuentro No me siento sin un saco de palabras Y yo te amo, tú me amas Y yo soy el fin del mundo Y la muerte nos separa Y a esas madrugadas, escalé por tu ventana Y tu abril agraba, y tu papá te levantaba Contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba